Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. No se les olvide suscribirse, comentar y compartir para que sigamos creciendo, siga creciendo esta gran familia, porque ustedes para mí son una gran familia. La historia de hoy es de un seguidor y se llama Mi suegra me sedujo y tengo una relación con ella. Resulta que yo conocí a una muchacha, la cual me gustó muchísimo y pues nos hicimos novios. Ya como al mes de estar andando, ella me dijo que quería presentarme a su mamá, yo le dije que no había problema y fuimos a su casa y ella me presentó a su mamá, una mujer muy bonita, a pesar de la edad que tenía, estaba muy bien conservada. Yo en el momento pues no la vi con otros ojos porque yo la veía como la mamá de mi novia. Yo estaba empezando a querer a mi novia o a ella la quiero mucho, pero en ese entonces la estaba empezando a querer y empecé pues a ir más seguido a la casa de mi suegra, porque pues a visitar a mi novia y eso. Y mi novia tiene también una hermana, pero esa ya sería como otra historia porque ahorita estamos con lo de la suegra y resulta que cuando yo empecé a ir a visitar a mi novia, mi suegra empezó como, yo la notaba que ella empezaba como a insinuárseme. Cuando yo llegaba ella siempre estaba con ropa muy corta, con unos chores cortos que se le veía la punta de las nalgas, la veía con ropa demasiado corta o muy transparente y fuera de eso cuando ella se sentaba al frente de mí, ella abría las piernas, pero eso sí que nadie, ella se percataba de que nadie la viera, de que estaba haciendo algo así. Y así fueron pasando los días y ellas seguían las mismas, a mí ya me empezó a llamar la atención porque pues era una mujer muy bonita y no pude como retenerme o no hacer caso a lo que ella hacía para seducirme porque la verdad sí me gustaba bastante. Hasta que un día me llama y me dice que necesitaba que le hiciera un favor, que sí podía ir a la casa. Yo le dije que sí, que con mucho gusto y fui. Cuando llego a la casa, ella se estaba duchando. Yo tenía llaves de la casa porque mi novia me las había dado y yo entré y mi suegra se estaba bañando. Ella sola estaba en la casa. Cuando ella sale de la ducha y sale desnuda y de una se me abalanza y me dice que quería que le hiciera el amor. Y pues ella de una se me abalanza, dame besos y acariciarme y la verdad yo me dejé llevar. Ese día tuvimos relaciones y desde ese día empezó esta historia porque desde ese día estamos teniendo relaciones los dos. Tenemos una relación amorosa a escondidas. Nadie sabe de esto y espero que nadie se entere porque no quiero hacerle daño a mi novia. Y cada que podemos lo hacemos. La mayoría de veces, una vez a la semana porque es una vez a la semana que ella se encuentra sola en casa y es ahí donde aprovechamos nosotros. No sé hasta dónde dure esto pero por el momento lo estoy disfrutando mucho porque ella por la edad que tiene tiene mucha experiencia y la verdad lo he disfrutado bastante en este tiempo que estoy con ella.